¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, ayer no terminé de grabarles, pues me ocupé haciendo tantas otras cosas. Mi reina, ve al cuarto de lavado y tráete el cartón. Like, wheel it out here. Fíjense que me ocupé haciendo tantas otras cosas, pero ya he limpiado tantísimo. Aparte de las cosas que Abby me trajo, yo y los niños hemos sacado un montón de cosas más. Y luego, aparte, ayer queríamos cambiar a Sunshine a esta jaula, pero resulta que no tenemos un bowl, bueno, dos bowls pequeñitos para ponerle agua y comida. Entonces, lo regresamos de regreso a su jaula grandota. Y voy a estar buscando, o sea, como que pelando el ojo aquí y allá, a ver si de repente me encuentro unos bowls chiquitos que entren por la puerta. Pero ¿saben algo bien raro? Pregúntenle a Dania. Dania, ¿cómo se comportó Sunshine cuando lo metimos a la jaula, a la chiquita? Se puso bien feliz. No sé si a lo mejor la otra jaula está muy grande para él, como que se siente solo. Cuando lo pusimos en la chiquita empezó a cantar, se estaba limpiando sus plumas. Y si tienen pájaros ustedes y saben de comportamiento de pájaros, saben que cuando ellos empiezan a bañar es que les gusta un lugar o se sienten muy cómodos en ese lugar. Y otra cosa, les platico también, vean esto. Dani y Samuel están muertos locos con esta, la alfombra que compré el otro día en el Cuddlewell Outlet. Solamente cinco dólares y algo, no me acuerdo cinco y algo, ahí traigo el recibo. Quedó perfecta. Le falta ahorita una última esponjada, porque miren, se volvió a separar todos los cabellitos tan pero tan esponjosa como no tienen idea. ¿Pueden creerlo? El tipo de cosas que se pueden encontrar en el leaue. Y ahora sí, Dania me dijo ayer, mamá, creo que sí la quiero. Y yo, ja, 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 demasiado tarde, cariño. Ya es mía, ya es mi ovejita, Dania. Bueno, por ahorita este sillón lo voy a dejar aquí. Pues ya saben, no me voy a quedar con él. Hoy le voy a dar al cuarto de Dania y le voy a dar a mi cuarto. Más que nada en el área del baño. Ay, mi closet, le tengo un miedo. Pero bueno, tengo que llegar a esa parte. Aquí se quedó igual. Y les quiero platicar. Ah, gracias, mi amor, ponlo allá. Traje el jarrón que estaba en la sala para acá. Y esa esquina, pues ya la habían visto, se quedó igual. También ahorita me estoy llevando esta pieza grandísima que estaba aquí hace unos días. Con unas frases. Ya me la estoy llevando. Y les platico que hace rato le escribí a Abby. Dania, no te llamé para que separaras la ropa, mi amor. Yo puedo hacer eso. Lo que pasa es que quería las cortinas para ir a tu cuarto. Wheel it to your room, please. Ah, ¿ya separaste todo? Ah, esa es para mi cuarto. Ahí, esa la puedes dejar. Hace rato contacté a Abby. Y le digo, Abby, ¿quieres tomar un road trip conmigo como un viaje de carretera? Y me dice, sí, sí, que estaba bien, ¿ok? Y de repente me dice, ¿vienes o voy? Y yo, yo voy. Y lo que pasa es que hace unos días encontré un espejo en Offerup que me encantó. Pero estaba a dos horas de lejos de aquí. Y yo dije, rayos, es que ese espejo yo lo he estado buscando cerca de dos años, como año y medio, cerca de dos años por ahí. De verdad. El espejo este es un espejo, ustedes saben que me gustan las cosas más que nada bien decoradas, que tengan mucha, mucha curva, que estén muy detalladas. No me gustan, yo sé que es de preferencias, ¿verdad? Hay algunas personas que les gusta así todo bien simple, un cuadro de madera, el espejo, se acabó. No, no, yo no soy ese tipo de persona. Yo ya les he platicado y pues prácticamente si viven conmigo, se dan cuenta que mucho de lo que está aquí dentro de casa, pues miren, por ejemplo, esta pieza. Miren esta pieza. Ese es el estilo que a mí me gusta. Y ya sé que muchas personas, es que eso no está de moda. Yo no me guío por las modas. Entonces, imagínense si todos hiciéramos eso, es por esa razón que está el consumismo tan acelerado y luego aparte no has terminado ni de decorar totalmente tu casa de una forma cuando la moda ya cambió. Y luego viene algo más y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. Y yo no me guío por eso. Yo más que nada, si algo me gusta, yo lo voy a adquirir y ya. Y aparte que me gustan las piezas como timeless que duran y duran y duran y entre mejor material tenga, me encanta. Yo me quedo con él. Y bueno, encontré un espejo y que la avi me dice que sí. Y en eso, porque le pregunté en una conversación que tengo con mis hermanos y hermanas, mi hermano Viro y mi hermano. Oigan, mi hermano Viro se llama igual que mi esposo, ok? Se llama David. Los dos se llaman David. Es que muchas personas piensan que Viro, es que le decimos eso de apodo Viro, piensan que él se llama De Viro. Y no, se llama Viro. Se llama Viro. Se llama David. Y bueno, la historia de Viro, pues ya les hemos platicado por qué le dicen así. Pero mi hermano Viro, David, me dice de repente, oye, Lidia, ¿quieres que vaya yo por él? Porque para que no tengan que manejar hasta acá. Y luego en eso, mi hermano Noé me llama. Y es que él va a traer a su hija Zairita en unos días, a pasar unos días aquí con Dania. Van a tener que pijamada y ese tipo de cosas. Y yo creo que se van a meter al cuarto de Dania y ya van a vivir su vida las niñas. Como que están viviendo solas, pero nada más salen como ogros, agarran comida y se regresan. ¿Qué sabe? Como jovencita dice Dania. Sí, vas a tener que salir del cuarto. Mi amor, pero es solo chicas. Es como una party de estombrero. Y a lo mejor después le puedes invitar a Daniel y a Levi y tú te duermes solos. ¿Está bien con ellos? Es una pijamada de niñas a mí. Bueno, y resulta que me dice mi hermano, en unos días voy a llevar a la niña para allá. Si quieres, yo voy por el espejo y ya no se evitan la vuelta hasta acá. Y luego de pronto le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y yo, sale. Y me dijo que iba a salir él, iba a andar para ese lado de la ciudad. No completamente hasta allá, pero más cerca. Entonces yo, ¡ay! Un millón de gracias, un millón de gracias, de verdad. Entonces va a ir él por el espejo y luego ya el día que traiga a la niña, pues ya me va a traer el espejo. Y estoy vuelta loca, vuelta loca, de verdad. Yo, ese espejo, de verdad, estoy enamorada de él. Oigan, y yo sé que algunas personas, ¡ay, qué ridícula! ¿Cómo vas a estar enamorada de ese espejo? O sea, es una pieza que yo he estado buscando por mucho tiempo y de pronto busco y busco y busco y me meto a diferentes lados. Como rata entro por una red social, salgo por otra y ando así por todos lados. Y ya encontré algo muy parecido a lo que quería. Entonces, próximamente cuando ya me lo traigan, pues ya se los enseño. Vente, Dania, vamos a tu cuarto. Y ahorita regreso porque me llegó un mensaje de alguien que me quiere comprar algo. Voy a cambiar esa cortina roja. Voy a poner esta. Es nada más una bien delgadita. Listo, ya quedó. Pero ¿saben? Como que a la vez se me figura que quedó como nido de huevo de arañas. Como está tan delgadita la tela. Parece como una seda. Y de verdad, como hice la cortina bolita, miren, ahí podría estar lleno de huevos de araña. ¿Qué piensan ustedes? Y es que cuando encontré esta cortina, les dije que esta no era la cortina que quería. Quería una que máximo llegara como hasta aquí. Como esta área, esta altura. Pero no, porque como la conseguí en la segunda. En la segunda es lo que es. Si te encuentras exactamente lo que estás buscando. ¡Yahoo! Yo siempre quito, ¡yajarajijo! Pero si no, pues te tienes que conformar. Entonces, nido de huevo de araña eres. Ok, continúa el resto de los proyectos. ¡Ay! Esto de guardar ropa y de estar lave y lave ropa nunca termina. Guardo y luego se vuelve a llenar la canasta. Y otra vez, ya voy a poner a lavar otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¿Me estás buscando? No, ok. ¿Quieres tu pan de sabo? Te quiero decir algo. Como nada más me estoy aquí tirando flojera. Y de pronto dije, voy a ver. Es que ahorita Abby también quería pastel. Y dijo Abby, ¿puedes traer un pastel y venir a mi casa a diseñar, ayudarme a diseñar mi cocina? Y yo, sí. Sí, dije, bueno, voy por el pan de Abby. Luego de ahí me voy a la casa de Abby. Y le dije, voy a revisar a qué hora cierran el Cárdenas. Y que reviso y llamé y la pastelería la cierran a las cinco. ¿Y luego qué crees? No, pero ya no te los dan. Por eso dije, pues qué raro que está abierto, pero no te venden el pastel. Uno no quiere. Oye, ¿y en Coutinho no hay de... No, de tres leches no. Oye, y luego de pronto dije, voy a ver a qué hora cierra el Seifu y a lo mejor ya va a cerrar. Y dije, aquí me voy a quedar tirada. Aquí me voy a hacer momia. Nadie me va a poder mover de esta silla. Y de pronto que veo, ah, ya van a cerrar a las ocho. Todo van a cerrar, ¿verdad? Y luego de pronto dije, yes. Y lo dije, a ver, voy a llamar porque eso es muy sospechoso que una tienda tan grande cierra a las ocho. No, el delivery cierra a las ocho, pero la tienda cierra a las diez. Pues ya ni modo, me tendré que cambiar de mi ropa del bañil para ir por tu pan. Ándale. Ay, pensé que ibas a decir que no. Oh, bueno, pide algo aquí para que traigan de comer. Un Uber, un Uber Eats o algo así. No, come arroz. ¿No quieres más arroz? No, quiero sabor. Ándale, pues. Ay, tenía una hueva. Hacía una gran, pero gran flojera, de verdad. Venir a la tienda. Y es que, miren, no tengo flojera porque estoy limpiando. Pero la flojera es salir a la calle ahorita. Ya les he platicado antes que casi no me gusta salir en el tiempo de frío. Como que me congelo. Siento que no me puedo mover. Pero bueno, es que David es bien lindo conmigo. Y pues ni modo que no venga. Ay. Dania está practicando con su maquillaje. Mugresamos, se está riendo. Y me dijo Dania, mamá, ¿qué look quieres que haga? Y le dije, como un zombi. Y miren, uh, te quedó súper bien, Dania. Mi amor, viniste al baño. ¿Notaste algo diferente aquí adentro? No, dime, ¿lo notaste? ¿O ya nada más estás buscando ahorita por...? Ese cuadro. No, ese cuadro ya lo puse desde ayer. No, ¿qué? Les digo, ayer moví casi toda la sala y David no notó nada. A ver, ¿qué movíces aquí? ¿Qué no estás dando cuenta? Mira las cortinas. ¿Esas? Sí. No, no te conté nada de cuenta. David, a ver, ¿parece un nido de arañas? Pues sí, parece que aquí una araña estaba dando vueltas ahí. Y tiene que de ocho horas. Pero es que sí parece. Ajá. Pero bueno, ¿te gusta? No te importa, ¿verdad? Ni lo habías notado, no lo puedo creer. Ayer te acuerdas también, David, ¿te gustó cómo puse la sala? Y tú, ¿eh? ¡Ah! Los hombres no notan nada. Si se dieron cuenta, el David ni en cuenta que había cambiado yo el cuarto. Les digo, cambié tantas cosas y él como si nada. Oigan, yo ya me voy a despedir. Me voy a ir a repintar las uñas. Me voy a quitar el esmalte. Traigo ahorita nada más esmalte transparente. Y ya me voy a quitar ese esmalte. Vean, ya me crecieron otra vez muchísimo. Me voy a quitar este esmalte y me voy a volver a poner otro nuevo. Voy a empezar a poner el cuarto tibiecito. No así como que ustedes digan muy, muy caliente. Yo creo que tibiecito está bien. Ok. Ahí está. Y pues bueno, me voy a despedir. Y si el Eterno quiere, nos vemos mañana. A ver, mañana. Ay, no. Ya sé. Ya estoy llegando a mi closet. Ya por fin saqué todo el maletero que tenía aquí. Tenía aquí un tiradero de maletas. Y es que estuve repasando todas las maletas que teníamos. Y qué cosas si nos vamos a quedar. Qué cosas, ¿no? O sea, sacando y sacando y sacando. También estos espejos creo que los voy a quitar. Creo que no los quiero, la verdad. No es como que ¡Oh! ¡Los amo! No, cuando los veo no se me llenan los ojos así de corazones. Entonces los voy a bajar y a ponerlos también a la venta. Y luego tengo que revisar esa bolsa gigantesca de ropa que me dio Abby, que se la regaló mi hermana Sara a ella. Entonces tengo que revisar todo eso y ver qué me queda o qué quiero de ahí. Y lo que no, me dijeron que puedo hacer con ello lo que quiera. Entonces dependiendo si hay cosas pues muy, muy buenas a la venta. Y si no, entonces también para regalar. Les quiero decir algo, ¿ok? Y nadie tome esto a mal. Muchas veces cuando ustedes donan cosas a Goodwill, ustedes se van a dar cuenta que mucha, mucha, mucha de esa ropa eventualmente va a terminar en los bins. En los lugares como por ejemplo... ¿Ya ven esas cajas gigantescas que les he enseñado que tienen ahí adentro? Y yo no digo que no le donen a ellos. Pero si son cosas como de mujer o de niño, sí les quiero a invitar. ¿O cómo les puedo decir? Les quisiera pedir que busquen mejor alrededor de ustedes, de donde ustedes viven, algún shelter de mujeres. Ustedes pueden regalar ropa en esos lugares y siempre, siempre, siempre la necesitan. Y ustedes saben que sí la van a utilizar. Ahí se va a ir a mujeres que quizás están siendo abusadas en su casa. Gente que se tuvo que ir huyendo por alguna razón X o Z. Y en esos lugares les digo, la ropa sí la ponen en uso. Y luego aparte, pues más si es ropa linda o ropa de trabajo. Ese tipo de cosas no es como que la van a agarrar como en la segunda y la van a echar allá a la basura. Este, y se necesita todo tipo de tamaños de ropa. Y les digo también de niños, de niñas, este, juguetitos, ese tipo de cosas. También en ese, en esos lugares creo yo que les es como que más útil. Porque les digo, ahí en la segunda ustedes eventualmente las van a ver así que en las cajas. Que eventualmente si no se vende mucho de ellos se vira la basura. Y mucho de ello lo mandan a otros países. Que, que los venden también así pues como que en cajas gigantescas, en pacas. Y luego ya de allá, pues quién sabe qué le pasará a las cosas, ¿verdad? Pero, era todo lo que les quería comentar. Mucho de esto también, cualquier cosa que yo no esté necesitando. O que pueda yo donar a estos lugares, la voy a llevar ahí mejor. Entonces, bueno, era todo lo que les platico. Voy a revisar eso y eventualmente a ver qué hago con ello. Y algo más que les quiero decir. En estos lugares también no crean que nada más así ropa de mujer X. Puede ser que muchas mujeres, ya que están ahí, las ayudan a que ellas puedan empezar una carrera. Empezar a estudiar nuevamente. A hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, de pronto, unas ya van más avanzadas. Y van a necesitar ropa como para su primera entrevista de trabajo. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahora sí. Ya me voy. Mañana, si el Eterno quiere, me toca limpiar el closet. Después el cuarto de Samuel. Y otra vez le voy a dar, de repente, en estos días también una pasada a la cocina. Y la verdad es que les digo, me estoy manteniendo ocupada porque pues voy a salir en unos días. Y quiero dejar la casa lo más ordenada posible. Y luego aparte, pues, también porque les digo, estoy limpiando tantas cosas. Que uno va acumulando y acumulando, acumulando. Y de pronto ya uno tiene tanto, 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 tanto. Que la verdad es que pues sí, uno tiene que dejar ir. Porque ya se empieza a sentir la casa muy pesada. Y pues porque ya les dije también hace tiempo atrás que yo me voy a mudar. Entonces, necesito empezar a aligerar todo. Porque pues, para que sea más fácil la movida. Me despido. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Churru, my friends. Churru. Buenas noches. Por cierto, antes de irme. Mi hermano Noé sí pudo recoger el espejo por mí. Y me dice que está bien alto, bien grandote. Entonces, estoy bien emocionada. Después, ya que me lo traiga, creo que lo va a traer como en unos 3, 4 días. Se los muestro. Ahora sí, buenas noches. Entonces, la que ya se iba a dormir, ¿eh? Las greñas que traigo y luego los lentes. Oigan, es que de repente se me ocurren cosas. Y yo digo, ¿será que se acuerdan del reloj que compré? Creo que fue en Reno, Nevada. Y que yo tengo otro reloj aquí en casa. Que ya lo tengo hace muchísimo tiempo. Y que se me ocurre que si intercambio los leather straps. O sea, el cuero de las manijas de un reloj. Que si lo cambio por unos de plata. Y que me dejo venir a ver si sí le caben. Y sí le quedan. Entonces, David me está ayudando. Por las barbas de mi tía Petunia